¡Suscríbete! Ya menciona un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa. Voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio. Si funciona, tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina. Bien, me hará falta. Cuantas más cosas sé del Joker, más convencido estoy de que es alguien realmente diferente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué tenemos que cerrar este sitio? ¿El Joker espera a la poli? Dicen que no le preocupa la taza. ¡Dolpe, margen! Creo que le gustan. ¿Pero qué le pasa? Bueno, que es bueno. Cresenteo. ¡Problema! Oye, escúchame El murciélago está aquí, preparados Sí, señor Sí, señor Lo quiero muerto, me oís criando malvas Si nos elude y hay supervivientes, entonces queréis estar vosotros también criando malvas Esto se va a poner feo, es tibiaso venerme de lleno ¿No tienes ojos? Voy a dejarte en el suelo ¡Que enganche! ¡No se levante! ¡Sí, esto va a estar aquí! Voy a atacar a un salchichón Voy a atacar a un salchichón Voy a dejarte en el suelo ¡Ey, gilipollas! Voy a hacerte lo indecible Voy a atacar a un salchichón Voy a atacar a un salchichón ¡Suscríbete! La grúa ha sufrido un cortocircuito. Esto ya está mejor. ¿Quién habrá sido? Puedo usar el escáner de pruebas para examinar el cuerpo. No hay señales de agresión. Fallo multiorgánico por toxicidad aguda. Lo han envenenado. No hay señales de agresión. Empezó a arrancarse la piel y corrió hacia el ascensor. Deberíamos pedir refuerzos. ¿Para qué se rían de nosotros por no poder con esto? ¡Está aquí! ¡Cuidado! 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 Debo usar los códigos de seguridad para abrir la puerta. Están retinando acciones en alguna parte. ¿Qué dices, Joe? ¿Lo dejamos salir? Déjame pensar. Nos dio el aumento que había prometido. ¡Espera! ¡No lo hizo! ¡Es cierto! ¿Cómo me había olvidado? Cuando salgan aquí, os mataré a los dos. ¡Lentamente y con mis propias backs! ¡Ayuda! ¡Pide haber que subir! ¡Aaah! ¿Qué ha recibido desde esa dirección? Bueno, ¿habréis bajinado? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Esto es demasiado! ¡Que alguien me ayude! ¡Sí! ¡Ja! ¡Le han hecho una cara nueva! ¡Berrito! Yo vigilo la puerta. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Otro no! ¡Y hay fruta! ¡Tiene truco! ¡Esto no ha acabado! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Usa esas cosas contra nosotros! ¡Hay que destruirlas! ¡Le marchan! ¡Majnard! ¡Vamos! ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ese cabrón chico está aquí Ahí está ¿Por qué chico? ¡Tío! Si no damos con él, ¡se nos cae el pelo! ¡Ay, Dios! ¿Lo veis? ¡Eh! ¡Se ha subido ahí! ¿En serio? ¡Voladlo solo de ver dónde se va dando brincos! ¡Llevo tres! ¡Eh! ¡Eh! Parece que Batman no es... ¡Eh! 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 ¡ Muy bien. Ahora mover el culo y despejarme. ¿A qué estás esperando? ¡Sácame de aquí!